Música Ah, sí ¿Pero qué hice? Ay, ¿pero qué hice? Ay, caballetises en la cara de preguntar ¿Qué es esa zorra? Yo estoy en la oficina trabajando Ay, pues sí en la oficina donde trabaja mi novio Y ahí te guízo, cochas Trabajo en los tados aquí pinche puto si te encanta 669 la verga ¡Ay! ¡No! No, pendejo, puto ¡Buen, no! Es que me quito me dejen, pinche pendejo Perdóname, perdóname, no te pongas así. ¡Pendejo! Me vas a preguntar... ¡No, madre, chica, tu madre! Pinche pendejo se le ocurrió coñar, pero va a ver, ¿cómo le va a ir al pinche pendejo? No es para que te pongas así, mi vida. Va a ver, mi pinche pendejo, cómo le va a ir. No se la va a acabar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Por qué? Te voy a mandar a matar, para que se te quita el mujereo. Te va a cortar los huevos. Te va a cortar los huevos. ¡Ay, qué lindo, por favor! ¡Eso es no! ¡No tiene pendejo! ¡Bien, bien, bien! ¡Tomá, el día de hoy! ¡No tiene, no tiene, no tiene, no tiene! ¡No tiene, no tiene! ¡No tiene, no tiene, no se la venía! ¡Venga, venga, venga! ¡Penche pendejo! ¡Ay, tú madre! ¡Abala! ¡Sí, pendejo pendejo! No te vas a hacer nada por el culpo, tu puta madre. No te vas a hacer nada por el culpo, ¡qué nervo! ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Madre, qué genio! ¿Estás acerojada? Sí. ¿Qué? ¡Porque sí! ¡Despierta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tal? ¡No! ¿Por qué?